¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ah, caray, el expresidente del PAN, Gustavo Madero, ya salió a ofender a millones de mexicanos que apoyamos la transformación. Dice que al pueblo de México le gusta el autoritarismo y la corrupción. No, señor. A la mayoría de la gente no le gusta nada de eso. Por eso votó en contra del PRIAN. El PRI fue el que instaló lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Y Acción Nacional continuó con el autoritarismo y con la corrupción. Ahí tenemos los casos de Fox, los Briviesca, Felipe Calderón y García Luna. De eso venimos huyendo. Y la 4T va en sentido contrario precisamente al régimen de corrupción. Y estamos hablando de instalar una verdadera democracia en donde, por cierto, habrá revocación de mandato a la mitad del camino. La gente podrá decidir si hay o no continuidad. Y bueno, pues también se trata de democratizar las decisiones porque antes pensaban que con una élite bastaba para gobernar. E incluso ellos sostenían que la opinión de Krause, los videos de Loret y Broso eran suficientes para mandar al pueblo, para orientarlo, para generar desprestigio en ciertos gobernantes y que la gente hiciera lo que ellos querían. O sea, era una élite bastante, o es una élite bastante prepotente, así que algunos no aceptan esta dosis de realidad e incluso son capaces de insultar al pueblo. No han entendido nada, por eso van a seguir perdiendo elecciones.